Si algo caracteriza al Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo es la gran variedad que tiene la oferta educativa. Se completa el cupo y empieza el curso, y así sucesivamente. Ahora le contamos lo que se viene para este mes de agosto. El Centro de Estudios de Cosmetología y Estética, cuya titular es Jenny Acevedo, informa a los interesados el llamado a inscripción de los cursos próximos a iniciarse en este mes. Este lunes 3 de agosto, a las 13.30 horas, comienza un curso nuevo de técnicas de esmaltado de un mes de duración que incluye los ítems de uñas esculpidas semipermanentes y decoración de uñas. Estos días de calor son ideales para colocar a las manos en primer plano y que luzcan muy bellas. También este lunes 3, a las 17 horas, arranca el curso de masajista profesional con jornadas de 3 horas de duración a cargo de un profesional experto en la materia, José Escalante. También está próximo a iniciar el curso de drenaje linfático manual, programado en 2 meses de duración. Será el lunes 10 de agosto en el horario de 15 a 18 horas. Es una técnica que se realiza con las manos a través de movimientos muy suaves, lentos y repetitivos que favorecen la circulación de la linfa, mejorando así cuadros edematosos, inflamaciones y retenciones de líquidos. También el 10 de agosto se iniciará el curso de afecciones de la columna vertebral, que es el principal sostén de la anatomía relacionado con casi todos los órganos y sistemas del organismo. Ese mismo día, a las 15 horas, arranca el curso de lesiones deportivas con cupos muy limitados. El curso de técnicas de masajes de spa dará inicio el lunes 24 de agosto a las 14 horas y el temario incluye masajes relajantes con piedras calientes, pindas y cañas de bambú. Una excelente opción de rápida salida laboral con certificados avalados por la Asociación Argentina de Masajistas. Por último, le recordamos que están disponibles las últimas tarjetas para participar de la Jornada Interdisciplinaria de Estética y Spa, el 13 de septiembre, con la presencia de reconocidos profesionales del ámbito de la cirugía estética, infectología, masajes, cosmiatría y estética.